Ella es una rosa preciosa de un primero de enero Que le gusta amanecer como el año nuevo Siempre es bella igual que una princesa Y te molesta eso y no soporta su belleza Princesa no quería hacerte infiel Pero tú la maltrataste, la humillaste delante de la gente Y siempre soportaba lo que tú le hacías Porque te amaba y pensó que tú cambiaría Te pasa, te pasa, te pasa la vida pensando Que la mujer que ama te está engañando Tú no eres su prisión Ni perdona la actitud Más lo que tiene en tus manos Lo buscaste tú Tú no eres su prisión Ni perdona la actitud Más lo que tiene en tus manos Lo buscaste tú Y la mente solo así la tiene No valora la mujer que tiene Soledad Triste quedará Y ella te ha pedido que tú cambie de actitud Yo te pido de consejo Que tome conciencia Solo quiero que sepa Que te va a quedar solo Solo una mami como esa No aparece En cualquier esquina Esperando ya lo verás Te pasa, te pasa, te pasa, te pasa la vida pensando Que la mujer que ama Te está engañando Tú no eres su prisión Ni perdona la actitud Más lo que tiene en tus manos Lo buscaste tú Tú no eres su prisión Ni perdona la actitud Más lo que tiene en tus manos Lo buscaste tú Lo buscaste tú Fermín Jiménez Un panal Y produciendo Dejar el chacal El pintor musical Arte, estudio, music Y de lo mío Y no Cris L Cris L Ero Y de lo mío Y de lo mío